Éxito total en el segundo ejercicio para salvaguardar la vida en el Caribe Norte nicaragüense. Con gran participación ciudadana, las familias porteñas se sumaron a esta importante iniciativa del gobierno sandinista, que viene a fortalecer las capacidades de la población ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar. Como lo es este escenario posazul, como verán, toda la comisión y las instituciones involucradas con el orden, con la seguridad y de rescate, de manera proactiva y previa se organizaron en pro de la organización y el destino de las casas de albergues y las zonas de seguridad de la zona. Lo que tratamos de hacer es que la misma comunidad que ha sido preparada con anterioridad gracias a nuestro buen gobierno, este es un trabajo coordinado arduo que hemos venido haciendo antes de que se nos dé una situación. Por su parte, la población caribeña resaltó la importancia de estos ejercicios, ya que vienen a mejorar sus capacidades de respuesta ante cualquier eventualidad que llegue a suceder. Pues antes la gente no sabía de cómo organizarse, pero ahora gracias al gobierno, al presidente y a compañera Rosario Murillo, ya nos está orientando, ya sabemos cómo organizarnos, ya tenemos como una semana de estarnos organizando para este evento, entonces ahora ya sabemos cómo resguardar nuestra seguridad de los niños, de la gente, porque este barrio es un barrio muy vulnerable aquí. El mercado estuvo organizado con la población, esta es una zona donde hay mucha concurrencia de personas, precisamente por su naturaleza, por ser un mercado, aquí encontramos personas de todas las edades y con todo tipo de condiciones, por lo tanto es un punto necesario para poder concientizar a la población de la importancia de tener siempre ese aspecto organizativo para poder atender una emergencia real. Es importante señalar que estos ejercicios fueron de gran importancia ante la llegada de los huracanes Eti y Yota en el Caribe Norte nicaragüense en el año 2020, obteniendo excelentes resultados. Desde Bill Wee, Peter Rankin, lo que se vive. ¡Gracias! ¡Gracias!